El 8 de diciembre de 2013, duelo en la cumbre, 23 iguales. Están jugando dos chavales jóvenes, Dani y Miki, contra los abuelos inocentes. Víctor, que acaba de fallar la bola, y José. Más bien llamado, ¿cómo le llaman a José? ¿El faraón? ¿Cómo le llaman a José? Gacela Norris, Gacela Norris. Gacela Norris ahí adelante. Gacela Norris, también llamado John McEnroe. John McEnroe. Esa bola complicada, Víctor, se está riendo porque, no sé, parece ser que tiene pensada ganada la partida. Pero van 24-23, cuidado. O sea, un punto y ganan. Un punto y empatan. De los chavales. Ahí está el empate, señores. Ahí está el empate a 24. Empate a 24. Va a sacar... El punto de la muerte. Era la Gacela Norris. Gacela Norris va a jugarse el saque. Ha aguantado bien de momento, Miki. Se perfila de derecha, hace otra dejada que le sale fatal. Han aguantado... Han aguantado de momento los chavales. La embestida de Gacela Norris. Cuidado esa bola, cuidado esa bola. Víctor, la saca también. No sabemos qué puede acontecer, señores. Muy complicado. Ahora se la puede jugar. Aguantando Dani como un jabato. Cuidado esa bola. Cuidado dentro a Miki. ¿Alguien se la tiene que jugar? ¿Alguien se la tiene que jugar, señores? ¿Se la jugará Gacela Norris o Miki? Está bastante emocionante el tanto. Ahí va Gacela. Ahí va Gacela. Ahí va Gacela Norris entrando en acción. ¡Ahí va! Ha fallado Gacela Norris, señores. ¡Señores! Ha perdido. Ha perdido la partida. Ha perdido la partida. Ha perdido la partida.